...regalar un nombre completo, por favor, yo lo tengo en una necesidad, quiero para que... Gentil Quintero, Arciniega. Bueno, concejal, por motivación suya se ha logrado que el gobernador históricamente llegue al recinto del Consejo de AIPE, su concepto sobre esta visita histórica que hace el gobernador. Para mí fue un placer muy importante que el señor gobernador nos haya cumplido esta invitación, porque la verdad era que la necesitábamos, aclarar muchos temas sobre la vía AIPE, la Unión, Ruta 45 y Colegio de Santa Rita, que eran las dos prioridades que teníamos acá en este momento, de que él mismo le dijera a nuestra comunidad y por ese motivo invité a todos los presidentes de la parte alta para que vinieran y se dieran cuenta lo que el gobernador iba a decir y se iba a comprometer y para mí es un gran orgullo que el gobernador nos haya solucionado este tema. ¿Qué dice concejal de las... qué concepto le merece las obras por más de 18 mil millones de pesos que está invirtiendo en temas de viviendas, vías, educación, infraestructura? Pues yo, la verdad, es un buen concepto. ¿Por qué? Porque AIPE no lo ha tenido. Hasta ahora va a tener esa inversión que va a hacer el señor gobernador aquí en nuestro municipio. ¿Hace cuánto estaban esperando ustedes reclamando que terminen, terminaran el colegio de Santa Rita? No, nosotros hacía unos cinco años que estábamos esperando que verdaderamente terminara ese colegio, porque la verdad los niños son los que están sufriendo, los padres, porque uno como padre manda a un niño y se está exponiendo a mucho problema en la calle. Más que todo no se le estaba dando el estudio adecuado para ellos. Entonces, para mí, en este momento, el pronunciamiento que hace el señor gobernador es muy importante para nuestra comunidad y para nuestros hijos que estudian en esta institución. ¿Quiere decirle, señor gobernador, que por fin termina esta obra inconclusa? No, agradecele, agradecele porque la verdad lo estábamos esperando, lo estábamos esperando y dando gracias a Dios que es el primero que es el que nos influye aquí en este momento y después el señor gobernador y el señor alcalde que también puso su granito de arena ahí para que esta obra inconclusa sea de verdaderamente terminada. Gracias.